Saludamos a todos los artistas de la subregión de Occidente que harán sus audiciones el día de hoy. Cuando te vi caminando por la calle Cuando te perdí sentí un dolor Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Voy a esperar que pase el tiempo que te diga el viento Yo no podía soportar Una huya bien grande A la gente sopetra Damian Fernando Tello Ceballos Creslo Una bullita por favor Para Creslo Lo doy todo por mi sueño Flow Rupi El más perro destaca lleno Flow Rupi Las cosas cambiaron cuando le metí los truquis No haría más billetes emprendiendo con los mupi Cata Durango Una bullita para Cata Durango Yo sigo convencido que es así para ti Mariana López Cardona Ven y cuéntame la verdad Los tres participantes de La Nave Que se van a montar a La Nave en el occidente Una bullita para ellos Ablar Abre Abre Música 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 Música